Gracias, tengo ganas de decírtelo Sueño que ese día aunque no exista el sol Siento el aire aunque me cueste respirar Y tenga que callar Cuando el cielo se abra en resplandores Destellan mil canciones por vos Déjame llegar Donde no hay dolor Quiero disfrutar Mil eternidades junto a ti Junto a ti Déjame llegar Donde no hay más sol Quiero disfrutar Que ese día aunque no exista el sol Siento el aire aunque me cueste respirar Que tenga que callar Cuando el cielo se abra en resplandores Destellan mil canciones por vos Déjame llegar Déjame llegar Donde no hay dolor Quiero disfrutar Mil eternidades junto a ti Déjame llegar Déjame llegar Donde no hay más sol Quiero disfrutar Mil eternidades de tu luz Quiero disfrutar Donde no hay más sol Quiero disfrutar Mil eternidades de tu luz Quiero disfrutar Buenas tardes a todos Gracias por conectarse a través de las redes sociales Estamos por Facebook Live, YouTube Live y OVM Radio Live Disfrutando de una tarde de bendición Declarando que hoy va a ser un día victorioso Les damos la bienvenida a Viva las Tardes con Elaine Y ahora les presento a nuestro invitado especial Desde Argentina nos visita Facundo Vila Bienvenido Facundo Muchísimas gracias por acompañarnos Hola Elaine, ¿cómo están? A vos, un saludo muy grande a vos Y a toda la audiencia que está siguiendo este momento el programa Bueno, te diré que la audiencia quiere conocer más de Facundo Vila ¿Cómo es que iniciaste en la música? Bueno, primeramente para empezar a entrar al ambiente No sé cuánto tiempo por ahí tenemos de entrevista Pero les cuento que yo vivo en Corrientes Es una provincia de Argentina Está al norte del país Y como le contaba hoy fuera de aire Limita junto con Paraguay Está cerca de Brasil y de Uruguay Es una provincia muy rica En todo lo que tenga que ver materia de naturaleza Tenemos el segundo humedal más grande de Latinoamérica Y bueno, la verdad me crié y crecí en este lugar Yo vivo en la capital de esta provincia Y aproximadamente a los 15 años empecé con la música Que eso es lo que va a la pregunta Yo desde chico con mi familia vamos a una congregación cristiana evangélica Asistimos y bueno, recién a los 15 años En mi cumpleaños mi papá me regaló Por primera vez me regaló una guitarra eléctrica Yo tenía una guitarra criolla, una guitarra de nylon Que era de mi hermano en realidad Y yo aprendía de esa manera ahí Mirando cómo él tocaba, cómo él ejecutaba Y como vieron que yo iba aprendiendo muy rápido Decidieron regalarme Sí le digo que Argentina es un país un poquito difícil y complicado En muchísimas cuestiones Pero gracias a Dios mi papá hizo un gran esfuerzo Para poder comprarme ese instrumento Que al comienzo para mí no sabía que iba a ser algo tan fundamental Para mi vida o como lo es ahora Hoy tengo 28 años Y compongo canciones Sirvo a Dios en la iglesia Trabajo en un medio de comunicación También desarrollo trabajos de producciones audiovisuales Para músicos tanto cristianos como seculares Y bueno, una gran cantidad de cosas Que rondan alrededor de la actividad musical He sido representante de la provincia de Corrientes En certámenes nacionales Y grandes otras cosas que el Señor me permitió vivir Pero siempre, como yo digo Una cosa es poder vivir todo eso Y después entender que la gloria es para el Señor Sobre todas las cosas Y que, bueno, hay que aprender a disfrutar los momentos Y aprender a entender que simplemente somos instrumentos del Señor Y que es el que regala el don Y acá en Viva las Tardes con Elaine Nos da el gusto siempre De compartir con ministerios como el tuyo Facundo Siempre es un placer Y qué lindo que puedas compartir sobre tu país A dónde se ubica tu sector Y cómo es que está ahora la situación con esto Que estamos sufriendo todo de la pandemia Sí, sí, con respecto a la pandemia Todas las recomendaciones que se han dado a través de la Organización Mundial de la Salud Y también al tanto de todas las noticias nacionales e internacionales Todo lo que está pasando en el mundo, como dice usted Porque a nosotros nos llevó un poquito más tarde la pandemia De lo que empezó en marzo Fue el inicio de la cuarentena Que hasta el día de hoy sigue vigente En nuestra provincia estamos en este momento en fase 3 En la capital Y en las demás ciudades de la provincia estamos en fase 5 Pero la capital no puede hacer viajes de turismo interior, por ejemplo Hay muchísimos infectados Hay muchísimos muertos en todo el país también Y con respecto a la cuarentena Y lamentablemente hechos a nivel nacional Acá en Argentina que han sucedido Que no nos enorgullecen Como por ejemplo la muerte de este futbolista Que ha sido representante de nuestro país Digo Armando Maradona Que lamentablemente el gobierno no supo organizar bien La despedida, el funeral, el velorio Que lo hicieron en Casa Rosada Y muchísima gente fue Y hay mucho temor Porque se da un nuevo rebrote De la cantidad de gente Y la imprudencia que fue eso Sí, gracias por compartir lo que ha estado pasando en estos días allá en tu país Y la verdad que en otras partes del mundo Por diferentes causas también ha sido Pues la noticia donde hay brotes también ocurriendo Y también acá en el estado de la Florida Y también acá en el estado de la Florida hemos estado escuchando diferentes informes Y acá nosotros en la emisora también informamos desde temprano Para que así las personas puedan estar al tanto de lo que está pasando Y puedan tomar las precauciones correctas para el cuidado No tan solo de cada uno de ellos Pero también para sus familiares Me alegra mucho saber que están bien Sí, gracias a Dios Pero siempre tenemos que tomar las precauciones Es muy importante ser diligente y responsable hacia ellas Amén Y yo quisiera, bueno, preguntarte ¿Qué significa para ti ser un artista cristiano en el ámbito secular? Y bien, la verdad que es realmente una alegría Es un lugar muy lindo de trabajo Donde uno se puede encontrar con muchísimos tipos de personas Cada uno con sus pensamientos, con sus ideologías, con un montón de cosas Y uno tiene que aprender a, primero, a estar informado Y segundo, a no perder la identidad que tenemos en Cristo Sobre todo a la hora de trabajar en el ámbito secular Me ha tocado trabajar en el ámbito de la música justamente No solamente compartir escenarios de grandes magnitudes con artistas seculares De otros estilos de género Yo me dedico mucho al área del rock Y a la música, digamos, más balada Pero acá, en esta zona donde yo vivo Se ven muchos artistas de grupos tropicales Nosotros, se consume mucha cumbia en esta zona Y un género muy nuestro que se llama chamamé Que es nuestro folclore Pero ser músico, ser rockero, ser cristiano En este ámbito donde predomina la música tropical y lo folclórico Es muy difícil ingresar en primer lugar Y en segundo lugar es, después lo otro La linda experiencia de poder compartir esta vivencia con otro tipo de artistas Y mostrar el evangelio De una manera, nosotros como músicos tratamos de ser lo más profesional posible en todo sentido Inclusive mostrar nuestro testimonio de una forma correcta Y mostrar que nosotros como cristianos también podemos desarrollar y hacer trabajos y producciones artísticas Que están al nivel de lo que exigen actualmente Es de esa manera que ya hace aproximadamente ahora 5 años Que me he dedicado a ser solista Ya en la adolescencia tenía bandas de músicas Pero después me lancé en el 2015 a ser músico solista Y acompañado con un grupo también Y a través de eso hemos podido desarrollar y trabajar en diferentes lugares Y hacer muchísimas cosas lindas Pero vuelvo a decirle, trabajar en el ámbito circular no es fácil por todo lo que Todo el ámbito que nos rodea Pero también es una experiencia muy linda A la que aquellos que están escuchando Por ahí adolescentes, chicos que tienen ganas de el día de mañana hacer algo así Se puede Pero está bueno siempre ser acompañado por líderes y por pastores Comentar siempre lo que se hace Nunca mandarse solo, siempre estar al contacto de tus líderes Explicar hacia dónde quieren ir avanzando Y sobre todo esperar a que Dios abra las puertas Y no forzar nada Porque eso es lo más lindo Cuando te das cuenta que Dios te acompaña Cuando te das cuenta que Dios está con vos Solo las cositas se van acomodando por el camino Incluso a veces músicos que te acompañan a veces se van y otros vienen Son cosas circunstanciales que Dios va acomodando en el camino No, definitivamente Ahora, ¿cuál es tu postura sobre la ley del aborto? Muy importante, hemos estado hablando de esto un poquito fuera de cámara también Que fue presentada en el Congreso de Argentina ¿Cuál es tu postura? Bueno, sobre lo que es la ley de interrupción Como dicen ellos Pero nosotros sabemos que es simplemente cambiar la carátula a algo Que lamentablemente es nefasto Acá en el país justamente Ayer, anteayer, perdón El día sábado se hizo una marcha a nivel nacional Donde han salido a las calles Un montón de gente, no solamente cristianos Muchísima gente en todo el país se ha manifestado En contra de esta ley del aborto Yo, con mi postura, yo estoy en contra Por lo que me enseña la Biblia Por mis principios, por mis valores Como persona, como ser humano Creo que eso no está bien, no es correcto Que inclusive acá en el país, acá en Argentina Ya hay una ley de aborto Que contempla para la gente que ha sufrido casos de violación Y que está sujeto a la justicia Y sin embargo, a pesar de que ya hay una ley En ese sentido Hay todo un movimiento Que se levanta en contra de nuestros principios Como cristianos Y creo yo que hay que ser radicales en esto De mostrarnos en contra Como cristianos salir adelante Y no estar en una actitud pasiva Decir, bueno, otros se van a manifestar Bueno, otros van a dar su opinión Yo creo que nosotros tenemos que De alguna manera manifestar Nuestra postura y nuestra opinión Inclusive ya en el gobierno anterior Porque como usted comentaba Nosotros salimos Este año tuvimos El año pasado tuvimos una elección Y tenemos presidente nuevo Y el presidente anterior Que dijo que él estaba a favor de la vida Sin embargo, permitió Que se haga nuevamente el debate En el Congreso Y ahora se está preparando Con este nuevo gobierno Mandar el proyecto Y fue una promesa De este nuevo presidente Que está ahora en Argentina Fue una promesa de campaña Legalizar el aborto En nuestro país Y nosotros como cristianos Le hemos dicho un no rotundo Y esa es nuestra postura Esa es mi postura Y es la postura de muchísima gente Que hoy en Argentina Se ha levantado para decirle no Facundo, ¿Cómo es predicar el evangelio En el contexto artístico Y cultural de tu país? La verdad que es Saliendo ya del tema anterior Predicar el evangelio Primero tiene que ser para nosotros Un estilo de vida No podemos decir Bueno, yo me voy a dar un escenario Y ahí predico el evangelio Pero cuando me bajo No quiero predicar Me parece que no condice Tiene que ser un estilo de vida Y tiene que ser una manera De compartir sobre todo Tu fe, tu vida Tienes que vivirlo primero Para después compartirlo Si nosotros no vivimos El evangelio Primeramente Personalmente Cuando salgamos a la calle Cuando estemos en un evento En algún recital En cualquier lugar Que no vamos a poder Predicar Porque no es lo que está En nuestro corazón Así que De alguna manera Predicar en el ámbito secular En primer lugar La gente es muy Respetuosa Lo que pasa Es que a veces No se quieren comprometer Pero Sí Poder compartirlo A la gente Es muy lindo Yo tuve Experiencias En eventos Que hemos realizado Con mi banda Con mi grupo Donde Hemos realizado En lugares Que no son cristianos En lugares seculares Como pubs Nos han invitado A restaurar A tocar A muchos lugares Y dentro de eso Hay teatros Comunitarios Y locales Acá en la capital Donde hemos realizado Muchos eventos Presentando Discos Presentando Nuevas canciones Y en una de esas Oportunidades Me pasó Que al finalizar Un show Se acerca Una chica Con una amiga De Un músico De mi banda Me dice Facu Mira Ella es culana Y Le quería decir algo Me dice La chica estaba emocionada Me dice Nunca No era cristiana Esta chica Era por primera vez Iba a un evento cristiano Y Emocionada Me dice Mira La verdad Nunca No sabía Que en su religión Habían Artistas así Que sentía cosas Especiales Que sentía cosas Lindas Y Eso la verdad Que nos llenó De mucha Alegría Es una experiencia Que siempre la recuerdo Porque De repente A veces Nosotros En el escenario Esto me pasa mucho A mí Estoy muy preocupado Que técnicamente Salga todo bien Y a veces Me olvido De que En el ámbito En el público Están sucediendo Cosas espirituales Y eso es Lindo Tener en cuenta Que a la hora De hacer un show De un evento No importa el escenario Donde tenga Y que toque Saber que Cuando Dios Te acompaña Algo sucede Entre la multitud Entre la gente Que va a escucharte Así que Esa Esa es una experiencia Hermosísima A la hora De compartir El evangelio En los shows En los espectáculos Incluso cuando te bajas Del escenario Estás compartiendo Con otros músicos Con otros artistas Que son de otras religiones Wow Que lindo ¿Cuál es el propósito Que deseas Alcanzar A través De este Proyecto musical? Mira Mi propósito Inicial Yo cuando comencé Esto Tenía Algo así De 18 19 años Cuando empezaba A apuntar A tratar De hacer algo Profesional Y El objetivo Nunca fue Ser Acaparar cosas Y ser famoso Por ejemplo Como es Mucha gente Tiene ese Objetivo Sino más bien Compartir la música Y creo que es El sentido más noble De todos mis proyectos Compartirla con amigos Compartirlas con desconocidos Como en este caso Como en este caso Por ejemplo Que estamos hablando De todo esto Y no sé A cuántas Personas Estemos llegando Capaz Llegamos a una Capaz Llegamos a 50 Lo importante Es que Podamos compartir Y mi objetivo Siempre fue El que Le comenté recién Que al subir Tal escenario Pasan cosas Espirituales A la hora De hacer música Por más Que técnicamente Estamos preocupados En que salga bien El desarrollo Del espectáculo Pero también Tener en cuenta Eso Vuelvo a decirle No es un Objetivo Para mí La fama Justo en estos días Ministrábamos En la congregación El día de ayer En la iglesia Y bueno Y Dios me ministraba Eso la verdad Que es Esa satisfacción De que Cuando uno canta Cuando uno está Adorando a Dios Tiene esa satisfacción De saber De que No importa Si llegamos A alcanzar La fama No importa Si llegamos A alcanzar Cosas grandes En este mundo Inclusive Con la reflexión De esto Que hacíamos De la muerte De este futbolista Que es reconocido En todo el mundo Fue Trending Topic En 35 Trending Topic Tuvo De rating En las redes sociales Y sin embargo Yo me ponía a pensar Y decía La felicidad No pasa por ahí No pasa por Por esa Esa cuestión De la fama Sino simplemente De saber De que uno Al desarrollar Todo lo que está haciendo Todo lo que Dios pone En tu corazón Y alcanzar Aunque sea Una persona Estamos cumpliendo Con el propósito De Dios Y eso es lo lindo Y creo que Que por ahí Eso responde Un poco La pregunta Si definitivamente Facundo Como surgió El tema Mil eternidades Y háblanos También Del video Musical Mil eternidades Yo la escribí Cuando era Adolescente Habla mucho De Para mi Muchas Muchas verdades Bíblicas Que están escritas En Apocalipsis Donde dice La Biblia De que Él Ya no habrá Necesidad De la luz Del sol Porque Él Será nuestra Lumbrera Y yo pensaba En eso A la hora De escribir En el 2015 Lo grabamos Por primera vez Junto a Vanessa Mariani En mi primer disco Mi primer disco Que se llama Historias de un loco Que está registrado Que cumple con todas Las normas Acá en Argentina Y después de eso De esos Hoy Hace cinco años Nos volvimos A encontrar Con Vanessa Ya está sirviendo En otra congregación Está trabajando Firme Para el Señor Y Le propuse Vamos a volver A grabar En mil eternidades Vamos a hacer Una nueva versión De esta canción Porque me gustaba mucho Y nos pusimos A ensayar La grabamos Y armamos Este video Recordando un poco Todo lo que fue Nuestra primera etapa En el 2015 Cuando empezamos El desarrollo De mi actividad solista Y bueno Y la amistad Que tengo con ella Que la verdad Le agradezco muchísimo A ella Por haber Estado ahí Siendo diligente Y compartiendo Conmigo la música Ay que lindo Quedó muy lindo El tema es muy Muy precioso A mí me encanta Los dos cantan Precioso Así que los felicito Ahora ¿A qué público Va dirigida Estas canciones? La maturidad De estas canciones Yo primero No pienso siempre En un público Específico Porque cuando compongo Compongo De lo que siento Este Me ha pasado De que Tengo gente Muy adolescente Que escucha Mis canciones Y también Gente grande Que escucha Mi música Siempre nos Invitan Y solemos Ir a los hospitales Geriátricos A los asilos De ancianos A compartir La música También En escuelas Hemos ido A hacer espectáculos Así que por ahí Creo yo Que no hay Un público Específico Sobre Sobre la música Y la dirección Es todo aquel Que se sienta Identificado Con la música Y con la letra Con las canciones En sí Ahora ¿Qué mensaje Les puedes Regalar a la audiencia A través de este programa? Bueno En primer lugar Simplemente ser Completamente agradecidos A OEM Por esta gran posibilidad De llegar A toda su audiencia A toda esa gente Que lo sigue Constantemente Y bueno A los que se van a sumar La verdad que En primer lugar Es una manera Hermosa De poder encontrarnos De saber que hay personas Que están trabajando Firmes Para que se siga Extendiendo El Evangelio Es La 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 primer Este ¿Cómo se llama? Lo más importante Para nosotros Como cristianos Este Y simplemente Decirle a esa gente Como decía usted Que A pesar de la pandemia Tengamos fuerza Para seguir adelante A pesar de que Que no veamos Muy claramente Todo lo que Como se va a venir Después De la pospandemia Tener en cuenta La palabra del Señor Sus innumerables Promesas Que nos dicen Que Tenemos que estar Confiados Que tenemos que estar Tranquilos Porque si Él Cuida de las aves Cuanto más Nos va a cuidar De nosotros Así que Simplemente eso Que no decaiga la fe Que estemos Siempre prendidos De la mano Amén Amén Gracias Facundo Estamos Felices Y contentos De saber Que sigues Adelante Con todos Estos lindos Proyectos Y estamos Muy expectantes De todas las Novedades Que deben ir Para lo que Queda de este año Y ya lo que Comienza Del año Próximo Esperemos Estar en mejores Condiciones En cuanto a esta Situación global Para poder viajar Y hacer otras cosas Que muchas Personas Especialmente Ustedes Los salmistas Siempre están Viajando Yendo un lugar Para otro Y esto Como que ha Dado un pare A esa situación Pero sabemos Que Dios Tiene control Y que muy pronto Eso va a poder Ser posible Nuevamente Bueno Ya hemos llegado Al final del programa Yo quisiera Que compartieras Con nosotros Algunas palabras Y también Donde podemos Adquirir tu música Porque aquí En OVM Radio Ya se escucha La música De Facundo Vila Bueno La verdad Muchísimas gracias Y simplemente Este Darles las gracias Por este lindo espacio Este Bueno A la gente Que quiera Seguirme En las redes sociales Estoy en En Instagram Y en Facebook Como Facundo Vila Banda En Instagram Y en YouTube Está todo Mi material Ya disponible Para la gente Que quiera Y los que usan Spotify También Lo pueden Adquirir De esa manera Muchísimas gracias Facundo Muchísimas gracias A todos ustedes Nuestra bella audiencia Por estar conectaditos Con este programa Queremos que visiten Nuestras redes sociales Por favor Para que tengan Más información Y nos dejen También Muchos mensajes Queremos Conocerles A través De lo que Ustedes Nos envían Y si desean Algún programa En particular Pues también Los pueden Dejar saber Estamos felices Y contentos Y nos vemos En la próxima edición De este bello programa Viva las tardes Hasta pronto ¡Gracias! Esa noche gris También la vio partir Y en su corazón La angustia se arraigó De esa extraña voz Que la hizo dudar En vivir Todo le da igual Es como el azar Y quiere caminar Pero no quiere volver Piensa que es amor Una canción De los setenta Y no vio No Soledad Soledad No mires al suelo Cuando no tienes salida Soledad Soledad Dios tiene consuelo Dios tiene salida Al final Soledad 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 No mires al suelo Cuando no tienes salida Soledad 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 Dios tiene consuelo Dios tiene salida Al final Soledad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!